Inés, ¿y qué podemos, para terminar, qué podemos hacer para que la gente que nos está oyendo en la COPE de toda España ayude a esa ciudad de los niños de Cartago? Hombre, ayuda nosotros recibimos de todo tipo, desde fondos económicos, de hecho en España la orden tiene una cuenta para misiones, entre ellas está Costa Rica, luego también pues el que quiera venir de voluntario, siempre que reúnan la serie de requisitos, claro, porque aquí no puede venir uno a decir, bueno, voy a lo que surja, ¿no? La idea es que vengan a dar como fue Cristina, una compañera vuestra, estuvo aquí un mes, y fue un mes intenso, un mes donde dio lo más, de hecho los medios informativos con los que nosotros nos hacemos conocer en Costa Rica y a los muchachos para que sepan de la ciudad y puedan venir a ingresar, es por un brochure, un testico que hizo ella, entonces, como voluntarios, también sería, y yo os puedo dar un email, nosotros tenemos un correo electrónico. Es lo más sencillo y además lo más útil a la larga, a la larga y a la corta. Exacto, quiero información, cómo hacer llegar lo que sea, y venga, ahí ya nos dais el número de cuenta y todo, dinos el email. A ver, voy a buscártelo, que si no... Es que al final internet, pues es lo más cómodo para... Para todo el voluntariado, eso ha supuesto un salto adelante de impresión, estamos, ahora por ejemplo, pues podemos hablar, el otro día hablábamos con Calcuta, el otro día con África, ahora estamos hablando con Costa Rica, este es el teléfono, pero es que encima el correo te da los datos, que a lo mejor no puedes hablar personalmente, ¿no? Y lo que decía ahora mismo Inés, que uno quiere ayudar y muchas veces tienes que saber cómo canalizar esa ayuda, a lo mejor tú tienes muy buena voluntad y quieres ir a toda costa, a Costa Rica, a ayudar como sea, y a lo mejor lo que se necesita es un perfil adecuado y tú puedes ayudar desde aquí de otra manera, y eso también es importante. Inés, ¿ya lo tienes a mano tu email? A ver, sería... Sería... El general sería... Info... Sí. Arroba... Sí. Pdn... ¿Perdona? Pdn... Pdn... No, C de Ciudad de los Niños, Ciudad... Ah, sí, sí. Cdn... Cdn... Cr... ¿Perdona? Cr... De Costa Rica... De Costa Rica... Y... Punto... Org... De Organización... A ver, voy a repetirlo a ver si lo hemos tomado bien. Info... Arroba... C... D... N... C... R... Punto... Org... Ajá. Claro, Ciudad de los Niños, Costa Rica, punto Org... O si no, el de la misma orden... Sí. Que también... Oar... ¿Hm? Cdn... ¿Sí? Arroba... ¿Sí? Racta... ¿Racta? No, Racta... C... R-A... ¿Hm? C... S-A... Punto... C... C... O... Punto... CR... Bueno, esto es más complicado, yo creo que nos quedamos con el primero, que es más fácil de todas formas, cualquier persona que lo esté escuchando y tenga una duda, que nos llame por teléfono, que se lo vamos a dar bien y con tiempo. Bueno, y además en todas las parrocas, pues los agustinos recoletos, que eso es también muy fácil de... y además tiene una ventaja, que es que uno se fía. Es decir, no es... y esto, ¿qué ONG será? Bueno, pues, como lleva muchos años y ya la gente sabe quiénes son, sabes que estos no se quedan el dinero. Bueno, muchísimas gracias, Inés Parrondo, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por la ayuda que estáis dando, bueno, y la que también moralmente recibís, que no es pequeña. Sí, sí, muchas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad también de estar en antena. Gracias, Inés. Hacemos una ultimísima pausa y seguimos.